¡Gracias! 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 Que alto que se fue Que mucho que te quisiera Que lejos que se fue mi querer O pareguete lo nuestro primavera Ande, ande, y dame ver a mi mundo y yo Llorando por las noches amaderas Soy tu y yo interés como un planeta Mi amor Soy tu y yo interés como un planeta Y me quedo, ya no oíte Usted fuiste y yo me quedé A cuidarte y con el viento Y me quedo, ya no oíte Aunque lejos, llamando Anderge Tú me invité, te dejaste de la suerte Anderejo por ahí te Algo que se fue Música Gracias por ver el video.